Gracias a Dios lo primero es poder haber terminado la primera rueda con un triunfo y que nos metió en pelea de nuevo en el torneo, así que eso fue importante, fue una forma también de mostrarnos todo el grupo que estábamos ahí, que no se nos estaban dando las cosas y bueno, debido a eso uno puede trabajar un poco más tranquilo porque por ahí en punto para la gente no demostrábamos lo que por ahí se hablaba y con un triunfo, como lo dije, estar ahí todos posicionados te da esa tranquilidad. Y ahora sí, empezar a pensar en cómo lo estamos haciendo en Dehesa, donde bueno, fue uno de los resultados que más nos golpeó, pero dejando de lado eso tenemos que pensar en lo que estamos trabajando, qué nos había pasado, qué errores cometíamos y bueno, tratar de... estamos viendo todo eso y estamos trabajando para seguir mejorando y yo creo que es una gran oportunidad de tener el inicio de la segunda rueda como locales de nuevo y de lograr un triunfo, nos va a dejar en una buena colocación en la zona. Bueno, decía esta semana cuando hablamos con Gustavo Almada, con Acción Juvenil ya se conocen, tu caso, bueno, lo que fue la primera fecha de este torneo que se está disputando en este momento, ¿cómo hay que esperarlo, cómo hay que jugarle a Acción Juvenil? No, yo creo que ya uno le puede dar una idea de lo que quiere al equipo, como lo estamos intentando hacer en un equipo un poco más ofensivo, ser más vertical. Yo, de lo que pienso, como los mismos chicos, no hay esa diferencia de cinco goles, que puede ganar uno u otro, es fútbol y está bien. Y yo creo que tenemos que jugar a lo que veníamos haciendo nosotros, como lo hicimos el último partido. Yo creo que uno tiene que ir tratando de convencer a los chicos de lo que estamos trabajando, de lo que queremos proponer, ellos se vayan animando, se vayan soltando en la cancha. Y como lo había dicho la otra vez, a veces por las presiones de los resultados, en las posiciones donde estamos, se juega con un peso extra y por ahí hay cosas que se le van a los chicos, que es a lo mejor tener un poco más las pelotas, hacer el juego por abajo, tener un poquito de tranquilidad. Yo creo que ahora la tienen, se han convencido de que lo pueden hacer. Lo que nosotros vamos a buscar es, sí, del minuto cero, de presionar, de tenerlo en el campo de ellos hacia un juvenil, pero es tener muy en cuenta porque es un equipo muy difícil, con refuerzos de jugadores que tienen su experiencia, manejan muy bien el contragolpe, la experiencia la tuvimos. Entonces, no por eso vamos a meternos atrás ni a cuidarnos. Yo te digo, la idea es presionar, respetarlo como un gran equipo que es, pero tratando de volcar lo que nosotros estamos haciendo, lo que los chicos están convencidos también, y bueno, de salir a buscar un triunfo desde el principio. Por último, sé que anoche estuvieron practicando el equipo que está en el torneo federal, y además también delineando el equipo que debe jugar el torneo local. Sí, sí, venimos haciendo anoche, por ejemplo, el trabajo que se hizo con el equipo del federal, se dividió con Bruno y Hugo Ferraro, que trabajaron todos, pelota, con definiciones, partes tácticas, y en la otra parte, donde estaba Diego Casano y yo, tratamos ya de ir delineando, ir viendo a los chicos para reserva, reserva, y quién vamos a ir intercalando con la primera, porque estamos a dos semanas del inicio del torneo local, y bueno, por ahí no se hace fácil trabajar con 40 jugadores, y tratar de armar casi tres equipos y darle un rodaje parejo a todos, pero bueno, estamos tratando dentro de las posibilidades que tenemos, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, están haciendo esfuerzo porque se están quedando casi dos horas y media de práctica, terminamos cerca de once y media siempre de la noche, y bueno, como lo digo siempre, haciendo las cosas lo mejor posible, los chicos entregando todo, y bueno, tratándola de dar a la gente de San Martín lo mejor para que, si por ahí las cosas no salen, pero quedar con la frente en alto de que lo intentamos. Bueno, pero bueno, todo esto nos está dando esa fuerza para seguir, y ojalá, para no anticiparnos nada del día domingo, ojalá que se dé un resultado positivo para seguir en la lucha en este federal.